El teatro era su vida y su trayectoria es la trayectoria lógica de cualquier persona del teatro, de una persona total del teatro, que es interpretación, ser actriz, conocer el escenario por dentro. Después pasas a la escritura, que es la segunda fase, donde te das cuenta de que estás escribiendo desde dentro del escenario, porque tienes esos recursos, porque lo conoces, y hay un momento en que te das cuenta de que habrá gente que dirija muy bien tus obras, pero quizá no mejor que tú. Tenía una buenísima carpintería teatral, era muy habilidosa. Y el dominio de la carpintería, incluso para luego transgredirla, es esencial. El conocimiento de la carpintería me parece que es fundamental. Y ella lo dominaba con una naturalidad que solo se explica por ser, o yo entendía explicable, por ser persona de familia teatral. Es decir, que había aprendido a cantar oyendo cantar. Es que estaba impregnado de teatro por todos los lados, y a las personas que nos gusta mucho el teatro, como me ocurre a mí, era una delicia hablar con Ana Diosdado.